La campaña de los camisolines que tiene origen justamente en esto, en el faltante que existió crítico hace cuestión de tres semanas o un poquito más. En ese momento realmente el número con el cual contábamos era muy escaso y estábamos prontos a un fin de semana largo y bueno, a la espera de, bueno, en el marco de la contingencia del aparecimiento en algún momento de algún caso positivo por coronavirus. Entonces, ante esa situación lo que surgió fue voluntariamente y de manos solidarias la necesidad de empezar a confeccionar estos camisolines que para nosotros es la indumentaria indispensable para la protección del personal de salud. Y bueno, así es como arranca esta cuestión de manos solidarias. De hecho, alguien hace un posteo en Facebook, otra persona levanta algo que yo publico en mi estado de WhatsApp, que es como para un grupo más reducido de personas y asimismo compañeros del servicio de pediatría también hacen, por otro lado, una publicación. Entonces, todo esto origina una campaña solidaria con excelentes frutos y en este sentido estamos hablando de que a la fecha tenemos aproximadamente unos 700 u 800 camisolines en marcha, ya 500 asegurados de que están ya confeccionados, que ya están preparados en kits especiales. Bueno, todo esto surge en principio pidiendo la solidaridad del recurso económico, o sea, de dinero para la compra de los rollos de friselina, que es la tela que se utiliza. Posterior a eso, lo que se necesitaban eran manos costureras que pudieran elaborar esta indumentaria. Y bueno, así es que se le dio dinámica a esta causa, a esta campaña solidaria. Y bueno, estamos así un poquito fraccionados entre Belin, que está a cargo un poco la doctora Saglin Benis de esta cuestión. En Esquel somos dos, tres personas que estamos, por ahí más que en la cuestión logística, lo que es traer rollos, llevar rollos, gente que dona, ir a retirarlos. La idea, como siempre, fue sostener la cuarentena. La gente no se junta para confeccionar los camisolines, tampoco la intención es que salgan de sus hogares para entregarlos, a menos que sea un agente de salud el que los esté haciendo y al acercarse a la institución acerca los camisolines confeccionados. Sino que somos nosotros los que estamos yendo a los domicilios, tanto a entregar la materia prima, digamos, y a retirar los camisolines confeccionados. Contame un poquito, para los que no conocemos la labor hospitalaria, ¿qué importancia tienen los camisolines y qué consiste? ¿Si es material descartable? Es material descartable, es material que, bueno, dada la circunstancia no se puede reutilizar. Como quizás para otros casos sí, en estos casos no, el material se utiliza una sola vez. Se forma un kit que se prepara en bolsitas individuales con un camisolín, un par de botas, un barbijo quirúrgico y una cofia. Todo ese material es el que utiliza el agente de salud, llámese guardia hospitalaria, servicio clínica médica, servicio de terapia intensiva, servicio laboratorio, que también nosotros lo utilizamos porque somos quienes tomamos las muestras de los pacientes sospechosos estando en el servicio de guardia. Así que, bueno, todo este material se utiliza con una metodología y una técnica, y se usa y se retira con una técnica tratando de evitar de que todo lo que haya podido tener contacto con el cuerpo de la gente, con la ropa de la gente, pueda descartarse de un modo en el cual nosotros no terminemos contaminados con algún tipo de botitas con el virus. Entonces, bueno, todo eso también es para nosotros fundamental, para el agente de salud fundamental, porque es en principio la barrera que utilizamos para la asistencia de estos pacientes.